Esta es la información de 58, la red televisión. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atestiguó la graduación de 29 alumnos de la primera generación del Diplomado en Mantenimiento de Generadores Eólicos, programa estratégico de formación de recurso humano que se va a integrar al campo laboral en la industria energética de Tamaulipas. Regresar del Diplomado de Mantenimiento de Generadores Eólicos amplía la posibilidad de desarrollo profesional y favorece la conciliación del Tamaulipas en el sector energético. Me complace y alienta para continuar trabajando para que nuestra entidad recobre el sitio de vanguardia que le corresponde a nivel nacional. Al inicio de esta administración existió un parque eólico en operación con capacidades 54 MW. Al finalizar el semestre en curso, la generación de energía eólica superará los 1.500 MW. Hasta aquí el reporte por su atención. Muchas gracias.